muy buenas amigos como estan? estamos acá en un nuevo video más para el canal y hoy traigo otra review Air Racing Revolution, eh, Evolution perdón, si, juego de nanco del año 2003, a ver ahora el emulador de InCube, acá están viendo que los menús cargan rápido, que qué sé yo, pero el juego es capaz de ir a 60 fps, lo probamos bien, hoy estamos en un nuevo video más, donde voy a probar este juego, que es de nanco, que salió en el año 2003 tuvo buena calificación, o sea, en general tuvo entre malas y buenas, pero terminó saliendo bien, o sea, no salió mal, salió bien vamos al lío, este juego tiene cosas de Rage Racer, Rage Racer, perdón, este juego clásico de nanco, salió en 1994 salió para el primer playstation, también salió para la consola más, pero está muy muy bueno, así que, onda vamos a hacer una carrera normal, arcade sería hay varios circuitos acá para elegir, tenemos Yokohama, tenemos Filipisland, Mónaco, Waterbridge, antes que voy a, antes que nada voy a cambiar los controles porque tuve problemas la otra vez cuando, eh, la aceleración y los frenos así que lo voy a cambiar primero del mando, le voy a, le voy a hacer unas mejoras, le voy a cambiar por ejemplo la aceleración y freos, le voy a cambiar acá aceptar, aceptar estas opciones y salimos no se va a guardar porque no sé por qué no se guarda, la verdad, después me tendré que fijar que no tiene el auto guardado así que vamos a ir acá, bien eh, vamos al lío, vamos a probar una guerrera y vamos a ver si el juego va excelente voy a elegir yo un escenario cualquiera, en este caso voy a elegir, eh, porque también hay etapa de, de Drac, acá también pero voy a elegir, en este caso, eh, vamos a elegir Mónaco, Cote de Azur, que sería el circuito de Gran Turismo vamos a elegir prototipo de clase 3, a ver qué hay para elegir eh, Audi TT4, Toyota MRS, no, ninguno de los dos, voy a volver atrás vamos a elegir prototipos, a ver qué onda creo que tengo un poco trazado el mando, o sea, no es que me vaya mal vamos a elegir Audi Inferno R8, sí, o Audi R8 del año 2001 carrera, aleatoria, cualquier, me voy a desactivar no, no quiero tener ningún tipo de opción ahí, me tienen bien, el juego será capaz de llegarse a 60 FPS, ahora lo comprobamos ahí va 50, bueno, es 50 porque es la versión europea, pero igual, 60 FPS sería, es lo mismo está en español completamente es la versión europea, así que tengo un pequeño problema a la hora de doblar miren esto, porque pasa que el mando lo tengo medio laveado parece que no, no me llega no me llega a responder bien tengo que acercarnos muy cerca a la pantalla para que me responda ni siquiera lo configure, o sea, no sé si tengo ayuda en el freno si tengo ayuda al doblar también, no tengo ni idea, la verdad estoy manejando así nomás, no importa que vaya a sexto para que vean cómo va a 60 FPS, nada más no me importa seguir sexto porque es una prueba hace mucho tampoco lo juego a este juego, así que por ende, estoy haciendo una prueba generalizada vamos a doblar acá por lo general del juego va muy bien va muy fluido, no tiene caídas por lo que estoy viendo o sea, alguna caída no tiene en fin no puedo retroceder para atrás, no sé por qué el mando va muy mal hoy no tengo el mejor el mejor manejo así que bueno, en general vamos a ver un poco cómo es la cosa ¿va a 60 FPS? sí va a 60 FPS ¿tiene caída? no, para nada no tiene caídas y es muy raro que un juego como este no tenga caídas al principio cuando yo lo empecé a configurar cuando empecé a configurar el emulador Dolphin tenía una caída impresionante bajaba a 30 FPS estoy jugando con el hack de White Escher vieron el hack S de pantalla amplia de 16.9 estoy jugando todos los juegos con el hack S así que por ende va muy bien ¿sí? entonces en Racing Revolution este video es muy corto por este caso es corto, corto pero es otro juego que supera la prueba no solamente que esté configurado no importa porque da igual porque el celular lo tira y yo quiero comprobar que los juegos en el celular lo tienen excelentes otro juego de GameCube que lo tira excelentes chicos y bueno espero que les haya gustado denle like compártanlo este juego comparte el aire de Ridge Racer o sea en serio les digo que comparte el aire de Ridge Racer incluso los motores y todos son parecidos a los Ridge Racer vamos a ser claros un juego enanco que es parecido a Ridge Racer de bueno Playstation 2 de Latte que es da igual todos los Ridge Racer son iguales así que por ende bueno excepto los últimos que han sido un desastre el de PC Vita todo eso pero los antiguos son muy buenos y este juego compártese ahí juego superado prueba superada nos vemos en la siguiente denle like compartanlo suscríbete activa la campanita y nos vemos en el siguiente video chicos adiós